Muy buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis muy bien y hoy os traigo un nuevo vídeo y este, como no, como cada martes y cada viernes, un nuevo capítulo de la novela ligera vamos a publicar hoy, de hecho ya está publicado. Pues como bien sabéis, hoy sale el capítulo 32, que este es Aventureros. Este capítulo sinceramente a mí me gustó un montón, me pareció muy bonito y la verdad que tiene un camino por ahí un poco, un poco XD, o sea que vosotros ya lo veréis cuando lo leáis. Sinceramente creo que este os va a gustar mucho, al fin vamos a bajar un poco el nivel de todo ese momento que hemos tenido con el protagonista, los personajes tan ajetreados, sobre todo por la nueva misión. Vamos a tomar un capítulo un poco más de calma y claramente disfrutar un poco más pues de este aspecto que va a vivir ahora Haruto pues un poco más tranquilo. Por ello de verdad que este capítulo creo yo que os va a gustar muchísimo porque es también, como os estoy mencionando, un cambio más diferente respecto a los anteriores capítulos que habéis leído tan intensos. Pues yo de verdad que este creo que os va a gustar un montón, me gustaría saber vuestra opinión por lo cual ya sabéis ponérmelo por favor en los comentarios del propio capítulo. Y así pues claramente si queréis citar algo puntual podéis hacerlo desde el propio Wattpad, que por ejemplo quiero citar yo que sé, este párrafo pues lo puedes escribir y decir tu opinión de este o sea pues cuando acabes todo a escribirlo por ti mismo. Por ello de verdad que a mí me ha gustado muchísimo escribirlo, me ha parecido muy entretenido y divertido, así que habré mi opinión de vosotros acerca de este. Ya está publicado, el link lo tendréis abajo en la descripción. También claramente deciros de que pues si no sabéis cómo leer este capítulo, no sabéis que tiene una novela o simplemente pues no sabéis cómo acceder a ella, no te preocupes porque te lo voy a explicar ahora de una forma súper fácil y simple. Quiero que sepas de que también el link que dejaré aquí abajo en la descripción y también en el chat te servirá para poder entrar a dicho lugar. Pues bueno, tú cuando lo pulsas automáticamente te saldrá este sitio. Por ello simplemente lo único que vais a tener que hacer, como podéis ver aquí están las lecturas, que tenemos casi 71.000 lecturas, no queda nada chicos, vamos a por ello de verdad. Una locura todo el apoyo que le habéis estado dando este último tiempo y también los likes que tiene que es una pasada. Pues bueno, aquí podéis ver un poco la descripción de la historia, que podéis ver un poco el tema a tratar, que a ver, no es lo principal porque no quieres polear y no sabes todo cómo hacerlo, ya que son como diferentes historias, porque a ver, una historia lleva a otra, ¿sabéis? En plan, en sí, mi novela va a tener bastantes novelas, por lo cual es larga. Pero en sí, si te gusta el tema como hace Musoku Tensei, de ir viajando por distintos lugares, evolución de los personajes, tanto principales como secundarios, la mía seguramente también te vaya a gustar porque va por este tipo. Entonces, pues bueno, aquí tenéis un poco la descripción por si queréis saber, aunque sea lo mínimo. Y pues bueno, aquí una vez ha bajado, tenéis todos los capítulos actualmente publicados, que tenemos 32, pero el 31 por un poco de Wattpad no sale hasta haber pasado unos ciertos minutos. Pero bueno, vosotros por ejemplo deseáis en el primero, si todavía no habéis empezado a leerlo, y aquí podéis ya directamente leer, pues claramente todo el capítulo, que en sí no son muy largos, los dos primeros a lo mejor son un poco más largos, luego el tercero es súper corto, y luego ya los siguientes pues tienen un sistema pues súper puntual de 10, 15 minutos a lo mejor por capítulo. Entonces, pues aquí podéis leer ya directamente el capítulo, y si queréis ir a otro, pues bueno, pues es aquí arriba a la izquierda, y sin ningún problema podéis cambiar a lo siguiente. Siempre claramente recordar, chicos, darle a la estrellita para darme un increíble apoyo a mí, por favor, se agradecería muchísimo. Y pues bueno, como podéis ver, ahora que está el bug, si lo leéis ahora mismo el último capítulo, pues bueno, vais directamente desde aquí y os saldrá, porque quiero decir que a lo mejor para cuando publica el vídeo, el 32 ya es visible desde los otros lugares. Si no, pues bueno, vais desde aquí, al 32, entras, y recuerda siempre darle a la estrella, y pues ya podéis leer el nuevo capítulo, que creo yo que os va a gustar muchísimo. A mí este me gustó un montón, me pareció muy bonito, y pues tiene una historia bastante interesante en esta nueva temporada que estamos publicando. Así que chicos, pues así es de simple, ya sabéis. Si queréis leerla, hacedlo ahora, porque se agradecería muchísimo. Y pues bueno, este viernes lo volveremos a ver con el nuevo capítulo de El Reino del Otro Mundo. Espero que os guste la historia, que siempre recibo comentarios muy buenos, muy positivos, en todos los lugares, ya sea en la comunidad, en los propios vídeos, y en otros sitios, que de verdad agradezco muchísimo todas esas bonitas palabras que siempre me dais por este increíble proyecto, que es para mí una verdadera pasada y un sueño de verdad. Así que me alegro de que os esté gustando mucho, yo lo seguiré dando todo claramente para que así lleguemos más lejos y podáis disfrutar de mucho más contenido, porque no sois conscientes lo que está por venir en la historia. O sea, mi novela ligera literalmente es impredecible, porque tiene unas tramas, creo yo, bastante interesantes y claramente pues no tan lineales, cosa que hace que también que sea más interesante. Así que bueno, un saludo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el viernes con el nuevo capítulo de la novela y mañana con más y luego más vídeos de anime, como siempre. ¡Chao!